Música 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 Y a mí, ¿por qué se está mal hecho en esta fecha de su vida? Y empiezas a crecer por qué fue el amor Soñar a morirás, no debes llorar más Con todo olvidarás, son cosas del amor Las cosas te suenan, no debes entender Tenía que pasar si quieres tu voz Pero quien soy yo, si te quiero de verdad Cuéntate amor, vaya bien, vaya mal Cuéntate amor, quien lloraste Quéntate amor, vaya bien, vaya bien Con todo olvidarás, son cosas del amor En la gracia que tú nos ha charme La gracia que tú te vas hermosa En él, despejas una vida y empiezas por un ser. Con tu amor, en tu cara volverás, no debes llorar más, pronto lo olvidarás. Son cosas del amor, son cosas de tu edad. Con esto te iré, ni tener que pasar. Si quieres tu amor, sincero aquí soy yo, y te quiero de verdad Escuchar el amor, vaya bien, vaya mal, escuchar el amor, que es ganante, que es ganante Que es ganante, que es ganante, que es ganante, que es ganante ¡Gracias!